43 poetas, hombres y mujeres que nos hemos congregado en un proyecto para escribir, para denunciar, para apoyar, para dar esperanza y para pedir justicia y demandar justicia. 43 poetas, muchos de Veracruz, de Puebla, de Tamaulipas, de Michoacán, de Estados Unidos, de Uruguay y de Argentina. Empiezo con Óscar Oliva, un texto breve que nos manda Óscar Oliva y que pronto editaremos y publicaremos este libro, 43 poetas por Ayotzinapa. Dice el maestro Óscar Oliva. Antedia, hablo desde un país sin nombre, hablo desde un país que no me pertenece, hablo desde su historia maltratada, hablo con los clavos de sus ríos. Hablo desde un país que se desmorona, hablo sin país, hablo sin nombre, hablo con el futuro a mi espalda, hablo con un viento que azota mi lengua, hablo con el golpe de un pico, golpeando mi historia personal y la historia de mi país, para continuar hablando desde abajo, con la boca pegada en sus paredes, y en esas paredes escribir su nombre y mi nombre. Buenas tardes, bienvenidos a este acto político-cultural. Muchas gracias. Le leené, daré lectura ahora al texto de Lilia Zenobia Ramírez Carrera, poeta también de los 43 y las 43 poetas por Ayotzinapa. Nos manda su texto Lilia Zenobia, una camioneta blanca de redilas, aquí mismo voy a contar lo que hoy, 22 de octubre, día de acción global por Ayotzinapa, dijo Murillo Karam. Una camioneta de redilas blanca, como tumba, por el sendero, flores, albas, y al fondo, la silueta montuna, se enturbiaron los cielos con la ardiente tortura. El camino de Gil, tocó a su fin con la vida de ellos, para 43 camisas blancas, ¿cuántas fosas son necesarias? A los policías de Iguala y Cocula, A5 dio las voces, mandatos feroces, una camioneta, blanca como cordero, mensajera de la matanza, el maldito conductor, y 14 judas de Cocula, entregaron las 43 camisas blancas. Bien dijo Juan Rulfo, en su inmortal Lubina, el gobierno no tiene madre, y cuando alguno de nuestros muchachos ha hecho alguna fechoría, acá abajo, mandan por él y nos lo matan. 2 de octubre no se olvida, 46 años después, 26 de septiembre tampoco. Nos faltan 43, Ayotzinapa, nuevo 68.